Hola que tal, les habla Betty Ríos Hoy les presentamos los beneficios del cebollín En ecología y salud Es una hierba fragante, siempre verde Añade un sabor de ajo, cebolla a los platillos Es bajo en calorías, contiene grandes cantidades de antioxidantes Contiene fibras, minerales y vitaminas Rico en vitamina A, B, C, K Ácido fólico, calcio, potasio, fósforo y zinc Reduce el colesterol, ayuda a controlar la presión arterial Estimula el sistema inmune Tiene propiedades antivirales y antibacterianas Elimina toxinas del cuerpo Mejora la digestión, estimula el apetito Ayuda con la fatiga y reduce la depresión Es conveniente consumir cruda y fresca Nos vemos en un próximo capítulo de ecologías y salud Espero les haya gustado los beneficios del cebollín Bye bye